Es un placer conocerte, Sara Milas. ¡Qué verga! Bienvenidos a un nuevo video de SerHombre.com.mx Yo soy Christopher y en esta ocasión vamos a hacer algo que debimos haber hecho hace 500 años Analizar la película de Hitch Verás, hay muy pocas personas en el mundo que hacen lo mismo que hago yo Comparado con tal vez un contador, con un abogado, con un doctor que vas a necesitar alguna vez en tu vida Personas que te enseñan a ligar realmente no son tantas Entonces, una de las cosas que suceden en el momento que le digo a la gente a que me dedico es ¡Ah! ¿Como Hitch? Y bueno, la respuesta es... ¡Sí! Pero no Algo que tengo que explicar en ese momento es ¡Sí! Hago algo como lo que hace Hitch Enseño a hombres como ligar y volverse mejores con las mujeres Pero también tengo que decir no Porque muchas de las cosas que hace Hitch en la película y las cosas que enseña Realmente no te servirían de nada Solamente te volverían no atractivo, te volverían simp, te volverían acosador Y cosas que simplemente no funcionan Cosas como secuestrar a su perro y fingir que lo salvaste Cosas como investigar la historia familiar de la vida de la chica que te gusta E incluso la única como cita romántica que tal vez podría funcionar o podría recomendar tal vez Que es la escena en la que él lleva a la chica a comer pescado y le da como alergia Hasta esta cita que por un lado podría funcionar Por otro lado podría hacerte ver como muy urgido, muy tryhard, como muy necesitado Como que estás esforzándote demasiado para obtener su aprobación Ahora, no quiero ser tan crítico y negativo En general hay mucho que aprender de esta película Y te la recomiendo para que entiendas cosas que sí funcionan Cosas que no funcionan Porque también suelta uno que otro dato, una que otra actitud Que sí te funcionaría en el mundo real Y también hay mucho que aprender de eso Entonces, una vez aclarado esto, ahora sí En esta ocasión vamos a analizar la escena en la que conoce a esta chica Eva Méndez A su interés romántico, la otra protagonista de la película Y a aprender qué de esto nos funcionaría y qué de esto es simplemente pésimo Así que sin darle más vueltas, vamos a ver Ok, lo primero que está sucediendo aquí es localizar el blanco Localizar el objetivo, localizar a la chica atractiva a la que le vamos a hablar Esto lo hacemos de manera inconsciente cuando estás así Ay, está guapa y ni siquiera lo estás pensando O de manera consciente, de manera voluntaria cuando realmente saliste a eso Aquí ya estamos mal Estás acercándote a ella con una ofrenda Acercándote a ella tratando de regalarle algo Para que te regale los siguientes 30 segundos Los siguientes 5 minutos Y eso normalmente no funciona Uno, porque te hace ver inferior en la dinámica que estás empezando Y por otro lado, la hace sentir como comprometida Como que ahora te debe algo Este es de esos consejos clásicos que existían antes de Liga y Seducción Y de estas técnicas, era Invítale un trago, invítale algo Claro, eso era como antes Pero ahora solo puedes hacer esto de manera excepcional Rara vez Trata de hacerlo lo menos posible No por no gastar o no por no darle algo Simplemente porque funciona menos por las razones que ya te expliqué Ok, entra nuestro personaje secundario Nuestro personaje X Pero al final de este video te vas a dar cuenta Que lo que él está haciendo realmente sería muchísimo más efectivo Que lo que hace Hitch en esta escena y en el resto de la película Por un lado bien, se acercó, hizo su open Pero por otro lado mal También llegó con una ofrenda Llegó con el trago Y eso que hace pensar a la chica Ok, llevas rato viéndome Me estuviste analizando Estás viendo que estoy tomando Fuiste a comprarlo Lo pagaste Me lo trajiste Todo esto hace pensar O la hace sentir que Estás actuando desde una posición inferior Pero por otro lado Él al menos se acercó rápido Y no lo dudó Ok, yo siempre les digo No uses piropos No uses frases pregrabadas Porque ellas lo notan Se dan cuenta de que Realmente esto no se te acaba de ocurrir Y lo venías planeando Eso te hace también ver como inferior No espontáneo y no auténtico Por otro lado Le causó una reacción La hizo reír Entonces Bien, mal Más o menos Trata de evitar los piropos Pero por otro lado Si le provocas una reacción Eso es algo bueno También como paréntesis A este personaje secundario De hombre X Lo están tratando de mostrar Como un hombre Muy falso Muy fingido El clásico güey Que se te acerca Pero realmente no es como original Todo eso está bien Y todo Pero realmente Las cosas que él está haciendo Al final Sí le funcionarían Si no es con ella Con otra chica Igual o más atractiva Esto te lo digo Para que entiendas Que tal vez al principio Podrías llegar a verte así Sin embargo De todos modos Te funcionaría Prueba de congruencia inmediata Le hace una broma O lo ataca De alguna manera Y este hombre Reacciona de la mejor manera posible No emocional No reactivo Simplemente Lo toma como Ah, ese es un buen chiste Se está burlando de mi apodo Se está burlando de mi nombre Pero lo tomas tranquilo Muchos hombres Que no saben nada De Liga y Seducción Y que apenas están empezando Lo notarían O lo percibirían Como un ataque Personal Como una especie De insulto O de burla Pero es una prueba De congruencia Si estás aprendiendo A ligar Y quieres ser bueno En esto Tienes que saber Que esto Te va a suceder Con todos tus ligues Exitosos En algún momento La chica te va a hacer Una prueba de congruencia Y lo mejor Que puedes hacer Es o no reaccionar O reaccionar positivamente No de manera defensiva No de manera agresiva Simplemente Como él Ríete O no la peles Ok Aquí ya están mostrando A este güey Como si fuera un completo imbécil Como si fuera un hombre Que no capta No entiende Lo que está sucediendo Sin embargo Este güey Está reaccionando De la manera En la que Tiene que reaccionar Digamos No emocional No reactivo No como Me acabas de rechazar Y nada de eso Pero por otro lado La ejecución No es la mejor Lo hacen ver Como un hombre Que simplemente No capta la realidad Como si estuvieras Completamente idiota Una vez más Por parte del guión Y de lo que esta película Está tratando de hacer Es como Burlarse de este hombre Que liga mucho Que es el clásico player El clásico jugador Con las chicas Y lo hacen ver Como un completo imbécil Simplemente sigue sin captar Que ya le dijeron que no Y está actuando Te repito Como un idiota Aquí en este punto Te diría que Todo lo que hizo Hasta este momento Está bien Nada más que Si ya le dijeron Un sincero Oye, oye Simplemente déjame en paz ¿Qué podría hacer este hombre? Ya irse Realmente aquí Lo que puedes ganar Contra lo que vas a perder En cuanto a tiempo Ya empieza como A no valer la pena Digamos Yo en ese momento diría Podría seguir la conversación De manera ya amistosa De manera no ligadora Simplemente para seguir Una interacción Con una chica En lo que veo A mi siguiente objetivo Pero este hombre Sigue como insistiendo Como que necio Y eso ya no lo haría yo Chip, seriously That was not code for I wish you'd dry harder Are you always so shut down And afraid That the right man Might make you feel Like a natural woman? Sorry I'm late, honey I couldn't get a cab How was the meeting? Oh, well There was a beginning A middle And an end Nice to meet you, Chip You too Now on the one hand It is very difficult For a man To even speak to someone That looks like you But on the other hand Should that be your problem? So life's kind of hard all around Ok Esta es una de las cosas Que hace Will Que realmente Si funcionarían En el mundo real Y que pueden llegar A sucederte No muy seguido Lógicamente Pero en algún momento Puede estar una chica Que la está molestando Un chico Que le está tratando De ligar a un chico Y si tú Ya con cierto nivel De ligue y seducción Que ya eres medio bueno Te das cuenta De que el hombre Ya nada más La está molestando O simplemente No está funcionando Una excelente técnica Que puedes hacer Es esta La salvas Llegas y finges Como si fuera su pareja Finges como si vinieras Con ella Simplemente para Hacerle como el paro Y ayudarla Y lo que yo haría Inmediatamente después de esto Sería como ignorarla No me quedaría ahí Porque eso simplemente Te pone en la Dinámica de Ok Soy el siguiente Ahora va mi turno A ver si me va bien Lo que haría yo En este momento Después de salvarla O lo que ya he hecho En realidad Porque ya me ha pasado Es Así que bueno Te estaba molestando Sí Bueno los hombres Ya sabes Y la ignoraría Me la dejaría Por lo menos Unos dos Cinco minutos Tal vez Y ella Lo que le daría Es como curiosidad Este hombre vino Me otorgó algo de valor Me ayudó digamos Y además No se quedó a ver Qué le daba yo Se fue Eso es comportamiento De un hombre valioso Con dominio social De un hombre bueno Para ligar Un hombre atractivo Y lo que acaba de hacer Hitch es una especie Es una especie De rutina De Te entiendo perfectamente Te acabo de analizar Y sé exactamente Cuál es tu situación Si bien no te la tienes Que tomar en serio Aquí lo que te diría Es que si llegas a hacer Este tipo de rutina Es Juega con ella Simplemente es por hacer Plática Y empezar a formar Comodidad con ella En cuanto a que Estás hablando Te sientes tranquilo Y además Le estás diciendo Algo sobre de ella Que siempre Es un tema interesante Para las mujeres Dile algo sobre de ella Que ella no sepa O dile algo sobre de ella Que ella no se daba cuenta Que estaba proyectando Y eso siempre Captaría su atención Como puedes ver Una vez que tuvo su atención Ella le está dando un cue De ok Continúa Dime más Está siendo como muy creativo Está siendo como muy interesante Vamos a ver Que tanto puedes Y le hace esta pregunta Aquí como puedes ver En un periodo de tiempo Súper corto Esto lleva menos de 5 minutos Esta interacción Ya estableció Una dinámica Que es entretenida Es divertida Es por esto Que en muchos lugares Le dicen juego A esto de ligar Este es el juego Porque el tipo Ya está jugando con ella Ella está jugando con él Se están aventando la bola Y ambos están viendo Hasta donde llega este juego Una vez más Sigue el juego Ya te aventé una bola curva Ya la respondiste bien Ahora ahí te va Una todavía más fuerte Te estoy diciendo Qué tan estereotípico eres Eres el clásico hombre Que siempre hace esto A ver Qué vas a hacer diferente Thinking he was like Every other guy ¿Qué life experiences Tardar Is a virtual certainty But then he'd ask her name And what she did for a living And she might blow him off Or she might say I'm Sarah Milas I run the gossip column At The Standard And then he'd ask all these Penetrating questions about it Because he was sincerely If atypically interested No No Una vez más Todo muy bien hasta aquí Con Hitch Ahora le responde De manera digamos Original Lo que otros hombres Nunca le dirían No No es un más o menos No es un tal vez No es un déjame Te explico Es no Y se queda callado Eso te va a ayudar muchísimo Porque rara vez Alguien usa No en general Pero sobre todo ligando Rara vez dices No 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 He'd be interested Pero aquí le da Una pequeña curva extra Como más interesante Le dice no Si estaría interesado No fingiría que estoy interesado Si estaría interesado But He'd see that there was no way He could possibly Make her realize That he was for real Well He could be funny And charming And refreshingly original Wouldn't help Don't you hate it When that happens Not really They both probably go on To lead the lives They were headed toward And my guess is They do just fine It's a pleasure To have met you Sarah Milas Great goose martini It's from the gentleman You just left Que verga Que verga Que verga Estás haciendo cabrón Estás teniendo Una excelente interacción De algo que empezó Relativamente difícil Con una chica Digamos Que está diciendo Que no Desde el principio A todos Te está yendo bien Y te vas Esto lo hacen Por efectos de guión Por efectos de Oh Este hombre fue muy interesante Incluso se fue Y si En el mundo real Darle su espacio Alejarte Incluso dejarla ahí Volverte Y regresar en media hora Todo eso Te podría funcionar Pero irte por completo Es una de las ideas Más idiotas Que propone esta película Y desde aquí Se empieza a poner peor Por las cosas Que te dije al principio Del video Que hace después De decirle Somos muy interesantes Somos muy independientes No te necesito Para tener una buena vida Es lo que le acaba de decir Y al día siguiente Va Y la persigue a su trabajo Le manda un regalo Le manda un paquete Es una super Cualquier mujer En el mundo real A la que le hicieras eso O todas las demás cosas Que hace Hitch Por el resto de la película Te vería como un simp Como un tryhard Como un demasiado arrastrado Como un menos que ella Porque la estás poniendo En pedestal Simplemente no te funcionaría Aquí la película Lo que insinúa Es que Hitch Se fue a su casa ¿Qué hizo esta noche? ¿Qué logró? Nada Imagínate hacer esto Todas las noches ¿Y qué te sucedería? Vas Conoces a una chica Nivel 10 Estás haciendo Una increíble interacción Y te vas Y lo haces al día siguiente Y lo haces al día siguiente Simplemente nunca lograrías nada Porque además La cantidad de inversión De tiempo Energías Dinero Y todo eso Que pone en ella Por el resto de la película Simplemente Te hacen ver beta Y además Para efectos de eficiencia Y eficacia No te funcionarían Pero por otro lado Aunque esta película Está haciéndote ver a Chip Al otro chico Como un imbécil Como un tonto Como el clásico ligador Que simplemente No tiene nada que ofrecer ¿Sabes qué hizo Chip? Después de conocer a esta chica Y que no le funcionara Se fue Conoció a otra chica Se la llevó a su casa Y tuvieron sexo Así que aunque Hay muchas cosas negativas De este tipo Chip Que presenta la película Que es No tiene como Originalidad No tiene carisma Se ve muy robótico Digamos Eso está bien Y todo lo que quieras Pero si tú quieres Ligar y conocer a muchas chicas Te funcionaría más Hacer lo que hace él Que lo que hace Hitch Bien Eso va a ser todo por hoy Espero que este video Te haya servido de algo Y aprendas la diferencia Entre realidad y ficción Lo que funcionaría en el mundo real Contra lo que no Si quieres aprender a ligar En el mundo real En el mundo que vivimos tú y yo No en la película Entra a serhombre.com.mx Y suscríbete al método 2.0 Este es un curso Que te va a enseñar Todo lo que necesitas saber Desde el principio Si eres pésimo Para hablar con chicas Si ni siquiera sabes Qué hacer al momento De estar cerca de una Si ni siquiera sabes A dónde ir y qué hacer Todo eso te lo enseñamos En este curso Y todavía queda En algunos lugares Con el 50% de descuento También suscríbete Si aún no estás suscrito A este canal Y coméntanos En la parte de abajo ¿Hay alguna otra escena O algún otro personaje O película Que te gustaría que analicemos Para que te digamos Qué sí sirve Y qué no Qué es fantasioso Y qué sí es como real Eso va a ser todo por hoy Yo soy Christopher Y nos vemos a la próxima Bye No voy a ver el resto De la película La vi hace mucho tiempo Pero recuerdo Que este güey Hace lo de perseguirle A su trabajo Y mandarle el walkie talkie Y el regalo Hace lo de hacerle Presión social Que todo el mundo La está escuchando Y todos le dicen Acepta la cita Acepta la cita Eso nunca te funcionaría También investiga Su nombre familiar Para ver quiénes eran Sus ancestros Hace un montón de cosas Beta Un montón de cosas Que te harían ver Como un simp O un arrastrado Y en general Mucho de lo que hace Hitch en esta película O lo que le enseña A su alumno No te funcionaría No te funcionaría No te funcionaría Gracias.